MELANI LISBE En tus ojos voy a brillar un sueño tan anhelado MELANI LISBE En nuestro colegio amado ya retumba el firmamento Cuando baila con su pollera el barrio está muy contento MELANI LISBE 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 ¡Gracias! 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 Toto Info Productions Lo más creativo Sin fallas Ahí va el toro Lo enrolló Lo embarcó Se apartó Rállalo Venga el siguiente Ahí está el toro Que se despide para Luisín González Ahí está el toro Ahí está el toro Vuelta con pala Ahí está el toro Toro que sale A centro de pista Ahí está Dios en ello El Atencio Lo enrolló Lo embarcó Se apartó Ahí está el toro 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 que se va A centro de pista Toro que se va Lo enrolló Lo embarcó Lo apartó Vuelta con pala Venga el siguiente Otra hierra más Otro campeonato de coleo Ahí está el campeonato de coleo Mi hermano El chulo pifia El hombre de los grandes de coleo Toda la que va arrasando Que va buscando La telecrujera La telecrujera Los roñas Se le apartó Y se quedó parado Ahí está Dios en ello El Atencio Lo agarró Lo embarcó Se apartó Vuelta con pala La gente directamente De la tierra De Santo Domingo De la tabla Ahí está el amigo Un poquito a él Toro que se va a la distancia Toro que lo recoge Lo enrolló Se apartó Lo embarcó No hay nada Venga el siguiente Toro, Toro, Toro Lo enrolló Lo embarcó Se apartó 10 puntos 10 puntos Todo lo que se va a la distancia Se va Se va Se fue Lo arroyó Lo arroyó Lo embarcó Rállalo El siguiente Anuncia que Acción del coleo Bueno Bueno Hace mismo Al bolso No llego Ahí va el corredor Se va a la distancia Lo enrolló Nada Rállalo Toro, Toro Que se va a hacer Entre pista Toro que toma El hombre que toma el rabo Lo enrolló Lo embarcó Se apartó Vuelta con pala Ahí está el siguiente Toro Ahí está el Toro Toro Para el amigo Titito Corero Toro que se frena Toro que se frena Ahí está el Toro La madrina que ponga Traba el Toro Toro que se va Ahí va el amigo Titito Corero Lo enrolló Lo embarcó Y lo llevó a los corredores A las brechas Que hicieron la correa Cuando la daba Al estilo argentino Acción del coleo Amigo Luis Bueno Así mismo Bueno gente Amigos Juan Samuel La gente De Radio Mensa B Seguimos En el deporte Del coleo Ahí está el siguiente Corredor Ahí está la gente De la Copa Marburo Toro que se va Se va Lo enrolló Lo embarcó Se apartó Fuerte Rampara Ahí está el grado El amigo De solo De aquí Estamos en los grandes Del coleo Sale el siguiente Toro Toro que se niega Correra Toro que se cambia Ahí está el siguiente Toro Toro que se va A la distancia Toro que se va Se va Se fue Lo enrolló Toro que va corriendo Que va corriendo Toro que va corriendo Para aquí Javier González Lo apretó Y sale Fue Y el Toro que ya se caíste Así no vale El hombre de lenguaje Seña ¿Cómo anda? El Deporte Piquetión Y el Toro que le va a Vimolado Masín El pasado sábado 13 Un tremendo aumento La verdad que sigue saliendo La gente del Genki Todavía Allá En Potrallaba La pitada Ahí va el siguiente Ahí va para atrás El Toro que le va a Venga el siguiente Corre Toro No sale Toro Dale un toque Ahora sí El Toro bueno Paca penilla Camina de costa Llega de chajito Ramírez que le ya ha cruzado Como con los campeones Lo enrolló Apretó el chiquito Se le apartó dos manos Y el Toro se cayó Se cayó Se cayó Se cayó para 10 puntos Echa el cámbiame El 8 Porque le ya ha cruzado José André Julio El panamidito lo apretó En el cambio de mano Por fuera Le mandó a la que no falla Ayer el Toro Se cayó para 10 puntos El turno ha terminado Toro solito Ahora es que va buscando La Toro Es que la derecha A la izquierda La otra poniente Lo apretó Apretó El Toro El Toro Se va cayendo El Toro Se quedó Para abajo Ahí al final No va de papá La campeona Se le coleo Al Toro El que va rompando Un gana El Toro El Pequenica Y anda con salgo El rampa de espada Que va volando Buscando la telequina izquierda Lo llevó en roñadito El campeón El Toro Se le coleo Se le coleo Y se volvió a caer Ahí papá Y solito Se le coleo Se cayó Se cayó Lo tengo 20 puntos Pero lo que lo lleva Lo arraigó Lo tocó Se partó Cuenta cámara Todo Info Productions Lo más creativo Sin fallas Todo lo que se le va a venir Para el González Con con el Toro El hombre que celebró Su evento aquí mismo Se apartó Le miró Lo llevó Ojalá Señor juez Cuenta de qué pará El 7 de octubre Espera Donaltejala Les conmario Les salió Corredor Se le coleo Le coleo La cola Lo mechó Se lo fue Suelta papío Patatay Ahí se abre La puerta del gozo Se le halla el Toro Viene la campanilla Desatarme Le coño Te jala Cuenta la muñeca Se aparta Le tira Lo bajó Lo llevó Cuenta de campanilla 20 puntos A justicia De los Guigues Le sacó el brazo Lo recoyó Viene el Toro 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 No lo dejes cruzar Viene el Toro No lo dejes cruzar Y la gente llegando Esto es lo que se vive La feria esta noche Raúl Aparicio Giancarlo Quintero Giancarlo Quintero Raúl Aparicio Preparado Debe estar rápidamente Jason Osane Toma la bendecida De nuestro amigo Willy Banda Viene 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 Toro 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 La Pacheca Se va Lo busca Lo pesca Se aporta Agustín Le tiró Señor West Suelta de campanilla 20 puntos Y que eso no sale Lo marcó Ya hizo Lo recoyó Viene el Toro Viene el Toro Viene el Toro Viene el Toro Está rápidamente Partista Que la marguina Le pasó la gola Lo pescó Lo recoyó Viene la campanilla Lolo Señor West Cuenta de campanilla Viene el Toro Viene 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 Májica El cámara El chiche Empieza a correr Ahí está Cámara Víctor Májica Cuenta la muñeca Prenda Viene 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 Toro 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 Que se va Maralleño Córdoba Ingresa Lo recoyó A media silla Se va Viene 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 En el barrio Hernán El número 10 Rápidamente Embarca Todo Recoge En el barrio Se aparta Barrio Viene 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 Topo Viene 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 Listo Preparado Señores Rápidamente Río Montenegro Desde el Cantillo Joleado Número 11 Viene 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 5 Viene ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Llevo vas a dar! Vimos a tener apelente Castillo. Señor Web, ¿tiene toro? ¿Tiene toro o no tiene toro? ¿Dónde tiene toro? No tiene toro, dice, el señor. Toro para Dios y de Tencio. Amba a ver si la marguina se lo agila y le salió al corredor. Le regálenme la campanilla, Tencio. Lo recogió a Dios y se apartó a Dios y le tiró. Se lo está ahí. Se lo está ahí. Se lo está ahí. Por favor, 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 por favor. La primera campanilla lo recogió a Justicia Rodríguez, lo sacó de la pata. No hay nada. Víctor Miguel, Víctor Miguel, Guaymán Gutiérrez. Toro que se va para Papol. Dice Papol que aquí sale la campanilla. Lo pescó a Papol. Lo enganchó. Se fue. Señor West. Vuelta de campana. Toro, Toro. Toro, Toro. Ahí está el jinete. Se mata, le tira, lo mata. Se muere. No, no, señor West. Cuéltale campana. Venga, vamos. Venga, más claro. Vámonos. Toro, Toro. 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 Ahora que bumbó el tapón de la manga, señoras y señores. Ahí está Copa, el amigo del pueblo. No recogió, se le alba a todos los tiros. Arriba. Toro. 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 Toro para Ima Gutiérrez. Ahí está Gutiérrez Ima. Toro para Ima Gutiérrez le tiró. Señor West. 100 puntos 10 puntos 50 ya sabe todo lo que se le ha venido para Mario todo lo que se le ha venido para Mario con más gitana que lo enmarcó se apartó de tiro de costaíto, de costaíto RECTO RECTO Azevedo, 27 es Ángel Azevedo, 28 es Yomar de Castillo, 29 es Luisín González, número 30 es Donnie González. El abuelito es para la Copa de Bendecida, no es patrocinó, en la pueblo, sacándole el hombre de la campanilla, ¡Se le impactó! Abuelo, ¿cómo anda? A la mitad no es si ya el campanilla, se va a la espalda, cuidado, Luisín, cuidado, Luisín, lo pescó, ¡La valentina va a salir del pato! ¡Paro se quedó! ¡Darigo, Arturo Alfonso! Chapulín, cambio en la chacer y oponero, porque el toro va a raroso, ¡Faz, recién el seguimiento! ¡Yomar buscando el centro de la pista! ¡Toro que va alejando la carrera, los latigue a la rea! ¡Mentra el toro y Belanda lo metió! ¡Atrazo el buenazo, Chapulín buscando el final de la pista! ¡Sanía al pato! ¡Se abue! Y el toro se cayó para 10 puntos y el turno ha terminado. ¡Hombre, peligrosísimo, Giovanni Beñina Gómez! ¡Es un campeón de Chavarra y Coventa, el que va a raroso, lo apretó! ¡En el poderosísimo y pasador, Salia Pasta, el huracán, paso, y el toro! ¡Y el toro cayó para el mismo lado, se vuelve! ¡10 puntos y el turno ha terminado! ¡El toro se cayó directamente a la zona de pato, que le ha cruzado! ¡En la que el Chapato ha cenado por el Chalofis, a Salia Panto! ¡Todo se quedó! ¡Están empezando este castillo! ¡Por supuesto que el toro se cayó! ¡El hombre que busca la diagonal! ¡Cuidado a las que van raspando, que va a corriendo a ellos! ¡Cuidado! ¡Cuidado, Salpín! ¡Cuidado! ¡Quédate ahí, quédate ahí, Panamédicos, Panamédicos! ¡Quédate ahí tranquilo, quédate ahí tranquilo, no pasa nada! ¡Panamédicos al centro de la pista! ¡No le quiten el casco, por Dios! ¡Tranquilo, Panamédicos! ¡Ya llegan los Panamédicos ya! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡No van allá! ¡En la Mendoza de Chorrera, Luisín González! ¡Quédate bien patrocinar la número 29 para Borra! ¡La Copa Pastor González y Amina Benavides! ¡28 de julio lo están patrocinando! ¡En el cruce de Santa Rita, en la Chorrera! ¡En el poderosísimo y explosivo Jeepers! ¡El Jeepers! ¡Torco! ¡Sol! 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 ¡El todo está! ¡Sol! ¡Sol de todo! ¡Tranquilo, Panamédicos! ¡Tranquilo, Panamédicos! ¡Tranquilo, Panamédicos! ¡El campeón de la Copa del Domingo! ¡El que robó el Sergio Pardo! ¡El equipo y el todo se cayó! ¡Panita para el cielo! ¡Lo que le gusta la muchacha! ¡Tiene 20 puntos por ahí! ¡Extamente en la zona de Panamédicos! ¡Cruzado que no falla! ¡En el novio de todos los hombres! ¡En el segundo año, Sergio Pardo! ¡El señor Sergio Pardo! ¡Lo mejor que lo hacía como el DJ y el coleo! ¡No está patrocinando el tren del amor a este gran coleador! ¡El actual campeón de la Copa del Colón! ¡El segundo año, Sergio Pardo! que lo llevan cruzado el campeón nacional provincial se dio para toda la duqueza y el dolor se cayó Edison el pequeñín hallando directamente con la compañera Sento hijo de grandes coleadores hermanos grandes coleadores en su coloradito no enrolló se dio para todo el campeón buscando la campanilla y el dolor se cayó la tica para el cielo lo que está de moda muchísimo sensacional vamos a estar buenísimo para esa niña la primera pasadita vengan chiquitos con esto lo que va rapando se dio para todo y el dolor se cayó van el talento que va buscando el talento que se va buscando el pibibigno lo pesó el campeón de la Copa de Río Mula campeón salió el pato el dolor se cayó el campeón mundial de coleadores el campeón del marzo del colega lo pesó y un en el atentio salió el pato se cayó patita para el cielo 20 puntos el dolor se cayó el dolor se cayó el dolor se cayó el dolor que pegó un brinquito como un pedazo el chaval arrancó el dolor que va rapando el chaval el dolor se cayó y el dolor se cayó y se volvió a caer ahí papá ahí papá salió al número 39 para chicos la semana que viene estaríamos 27 de enero cuando el colado ganará hermanos pero él está 28 y 29 domingo y lunes los primeros en el mundial de coleadores por lo que estamos ven los dos ediciones el mundial de coleadores en Panamá el torneo el torneo y el equipo en el torneo porque el torneo se lo pita todo lo que va rapando la campeona se le paga los metros atrás al poderoso rayonito salió el pato se cayó el dolor se cayó el dolor se cayó el torneo se le va buscando la esquina derecha ahora la esquina izquierda de la pista la mina está malo grande aquí el torneo que está de aquí para allá para acá todo el sol 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 el torneo el torneo prendiendo la carrera que lo van cruzando 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 hacia Andrés Mullen la conca se le apartó y el dolor se cayó 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 ahí está el toro 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 que viene para mí Alberto Navarro ahí está a la distancia lo recoge lo remarcó lo enrolló se apartó goló toro toro por ahí un hijo sale se impulsó lo remarcó lo enrolló se apartó por la espada fuera del golpe por la mano izquierda de la pista lo agarró lo impulsó lo embarcó a centro en pista arrependió el paso ¡Viva! 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 ¡Toro, toro! Ahí está el toro ¡Toro, toro! ¡Toro, toro! ¡Ahí va el toro! ¡Señor, toro! ¡Señor, toro! ¡Señor! ¡Toro, marre bolidero! ¡Primero, muétero! ¡Ahí está el toro! ¡La madre que muestra el toro! ¡Señor, toro! ¡Señor, toro! ¡Al serio se venó! ¡Lo agarró! ¡Plan rollo! ¡En el primer brazo! ¡Señor, toro y siguiente! ¡Señor, toro y siguiente! ¡Señor, toro y siguiente! ¡Ahí está el toro! ¡Ahí está el toro! ¡Pero no se decide! ¡Aquí está! ¡Se va a la distancia! ¡Lo agarró! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Oh, no hay nada! ¡Ahí está el toro! ¡Anda, al menos! ¡Ay, pueda aguanta el gordo! ¡Eh! ¡Ahí está el toro! ¡Ahí está el toro! ¡Es más gordo y se ve algo! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Se va, se va, se va, se entrepista, ahí está el toro, se va, se va, se va, se va. A risa. Se fue, se hizo el toro. Ahí está el amigo Masín, sabe que se va con el entrepista. Se enrolló, lo embarcó, se enfartó, en el tiro grosso. Señor Wett. Ahí está el toro, 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 toro. Para la nieve, Hernán Barrios. Ahí está, Hernán Barrios. Señor Wett. Diez puntos. Ahí se abre la puerta del corso. Ahí está el toro. Toro, que está en la esquina. La modita que ponga, no baja el toro. Ellos, no quieres hacer algo. ¿Qué pasa ahí? Ahí está el toro. Por la vareta, la derecha de la vista. Toro Córdova, Rústico, 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 se enfartó. Pero igual la voy a dejar más. Señor Wett. Ahí está el toro. Toro que se va para la nieve, la vuelta a Córdoba. Sí, está señor. Ahí está el campeón. Dios mío. Sí, ahí se va. Señor. Señor Wett. Señor Wett. Diez puntos. Ahí está el amigo. Víctor Salida, Milanga. Ahí va el toro. Toro que se va por la parte izquierda de la pista. Toro que se va. Hasta entre pistas. No arroyó. No arroyó. Se apartó. No está. Venga el siguiente. Nómero 58. Se abre la puerta del corso. Ahí está el toro que se llega. Toro que se queda. Toro, lo llevó allá el toro. La madrida que se va por la parte izquierda de la pista. No arroyó. A ver, para ahí. Creo que vamos a tener que cargar a ganado aquí. No, es que es el asco. Sí, yo creo que se va a llevar a ganar. Se apartó. No se preocupa. ¿Para el majadero? No. No se senta. Sí. Aguanta. Ahí está el toro. Ahí está el toro. Ahí está el toro. Ahí está el toro. No arroyó. No arroyó. Se apartó. No arroyó. Lo arroyó. Ahí está. Ráñalo. No hay nada. Venga el toro. Se abre la puerta del corso. Ahí está el toro. Ahora que se queda la distancia. Lo arroyó. Lo arroyó. Lo arroyó. Ahí está el hombre. Ahí se tira el paso. Con esta campana. Ahí a Carlos Saavedra. Le mueve a Carlos Saavedra. Le corre. Le corre. Le corre. Le corre. Ahí está el toro. Y a Carlos Saavedra. Al centro de pinta. Al centro de pinta. Le pasa la cola. Se va. Se va. Se va. Vim. 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 Y los diamperos están en el área. Ahí está el toro. 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 Que se va para el amigo Padrazo. Tiene toro. Tiene toro. Tiene toro. Tiene toro. Se puede ir a Gutiérrez. A la tarifa. Todos los están esperando. Ahí está el toro. Toro. Que se decide correr. Ahí está. Soselri González. La copa de Maragos. Se va. Se va. Se fue. Se vuelve. Se vuelve. Toro que sale. Por la parte derecha de la pista. Lo cruzó. Lo embarcó. Ahí está el hombre. Lo va llevando. Se apartó. Lo enrolló. Tiene tiramazo. Señor juez. No se compara. Vamos trayendo ganado de los currales. Señor juez de meta. Ahí está el toro. Se va. Se apartó. Lo enrolló. No hay nada. La última carta. De esta noche. Hay cacho. La venga señores y señores. Toro. 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 Toro que embarcó. Toro que se apartó. Lo tiró. Lo llevó. Y el toro. Señor juez. Cuéntale campana. Es posible. Hombres de arrepentimiento. Toro. 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 Toro que se va para Alfonso. Alfonso que le tiró. Y a Tatay. Lo dejó parado. Cholo pifia. Toro. Toro que se va para Chemin Espino. Chemin Espino que lo recoyó. Se le apartó. Le guindó. Le tiró. Lo aló. ¡Ah! Toro. Toro. Toro que se va a venir. Rápidamente. Este jinete. Lo embarcó. La madrina lo criticó. Lo cruzó. Lo recoyó. Se apartó. Señor juez. Vuelve de campana. Vámonos. Toro. 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 Lo recibe. Ahí está. Suelta. 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 Viene. Toro. Toro. Ahí está el muchacho. Embarca. Lo recoge. Acomoda. Quita la isla madrina. Le tiró. Lo llevó. Señor juez. Vuelta de campana. Copa de coleo para más. 80. Quino Cortés. Toro. Toro que se va. Música. Viene ahí. Lo embarcó. Lo embarcó. Le tiró. Lo llevó. Y. ¡Eso maricón! Cuéntale campana. Vámonos. Toro. Toro que arranca a correr. Toro que le lleve la mano. Ahí está el muchacho. Lo recogeó. Se le apartó. Señoras y señores. El toro. Señor juez. Cuéntale campana. Venga mundo. Castillo. Chorcito y pantalón blanco. No me acuerdo. Fue a mi cochina. No es buena. Toro. Toro. Toro que embarcó. Tascual que se va a cortar. Tascual. 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 El Yoki. Siete ocho. Dio el atención. Siete nueve. Alberto Navarro. Toro que se va. Lo embarcó. Papá Medina ya le tiró. Lo llevó. Vuelta de campana. Se ha preparado. Se acomoda. Toro que se juega de izquierda a derecha. Esa izquierda. El toro. El toro. El toro. El toro. El toro. Se va. Ahí está el jinete. El Yoki. Lo recogió. Por el crack del coleo. Se fue. Se la partó. Lo llevó. Se le quitó. ¡Ay, ayuda! Échase un poquito para acá. Toro. 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 Se lo recogió. Se la partó. Paitico le tiró. Este es el momento. ¿Ves? Toro que se va para el Alberto Navarro. Navarro. La gente en la comba. De todos los oleados Panamá. Le tiró y le negó la campanilla. Toro. Toro en la manga es suya. En la pista de los unidos. La mina es con Kirill de Santo. Lo embarcó. Se la partó. Echó, barra y le tiró. No hay campanillas. Y no hay campanillas. El Toril se vio. A los dedos que parece un pirigüero que va buscando la tránsula que se le ha hecho. El campeón de palo lo cruzó. Al frente al mar. Y el Irizio le partó. Y el toro se dio por si voló. A la loma más bonita lo mandaron. Gallita, che, muchacho. Lo cruzó. Y al trasplante todo lo que va a arraspando. Los machos han de salir al pasto. Se cayó. Tu techo a 20 puntos. El Toril se abrió. El Toril que cuando se abren las niñas sacan los teléfonos y graban. Porque este va para la sedombre. Patrocinado por el abuelo Copa, Camila Gimel. Y por el Chavo Rech. Ahora sí lo pescó. Y al trasplante lo va a arraspando. Es el Irizio le partó. El poderosísimo R8. Y el toro se va pediendo. Esto dice, amigo. Toro Soro. Pollito Vigil. Patrocinado por el futuro. El diputado. El amigo del pueblo. Celia Panto. Toro. Se quedó. Van y creciéndose. En el Mombati. Busca la tele que le echan cruzado con la falla. El campeón del Sábado de Gloria. Celia Panto. El Mombati. Y el Toro se cayó. Tu techo a 20 puntos para el Messi. Lezano salió el número dos. El peligrosísimo Joan Osorio. En el espectacular. Y pasa a dar bonito el jeeper. El Toril que está implantado en los primeros metros. Joan Osorio. Directamente de allá. De allá de la pista. Le van a hacer la asistencia. Le hicieron la asistencia. Celia Panto es peligrosísimo. Y el Toro. Se cayó a un tostadito. Para 10 puntos. El punto ha terminado. Van y empezando. Salga el número. Oye. El Toro 94. Esa es la 87. Ahora el terreno cruzado. Celia Panto a la viuda. Y el Toro se quedó apalado. Al torero como que la tele que le han hecho. Manuel Chemiña Espina. En la povenosísima. Extraordinaria y bonita copa. El zurdito. Y el este meter. Y el día de Panto a la Celia Panto. Toro como metió la pata en turno ante el final. 9-5. Copa y tiraron mi cuero. 9-6. Daniel Batista. 9-7. César Córdoba. 9-8. Daniel Faso. 9-9. Willy Banda. Chacho. Lo pescó. Lo cruzó. El medio salió en Panto. Se cayó. El hombre de 30 de junio. El hombre de 30 de junio. Panto a mi primo. Allá está ahora. Se quedó parado. Ingresando a Celia número 92. Para el siguiente. Ganadera Gamboaza. Lo va pescando. Lo pescó. Lo cruzó. El campeón nacional de la categoría. El interés. El Dios Panto. Poro. Se quedó. Van ingresando a Celia número 93. Para el rojo. El millarreal. Leandro Rodríguez. Con la copa de color. La bendecida. Chacho. Lo pescó. Y lo cruzó. Atrasado el chalante de Elio Panto. Se cayó. Tu te quedó 20 segundos para él. La campeona mundial y campeona nacional de Erika María Pérez. Va a estar con la tránsula de la derecha. En el extraordinario huracán. El partido del rojo. Elio Panto es campeona. Y el tránsula. El torno se quedó parado. Van ingresando. Estamos en los grandes parados. Esportillo, los santos y el panamá. Ahora que un gancho de los vistas. El torno se va corriendo. Se va corriendo. Se va corriendo. El torno se quedó parado. Van ingresando. Sería número uno. Ahora que un gancho de la mitad. Que va a respaldar. El loco madera se le relló. Torno se le va a barcina. Que va por el 12 el día parado. Y el torno se quedó bueno. Unión de escala. 23 noviembre. El torno se quedó. El campeón de los vistas. Y el torno se quedó parado. ¡Paro! Se quedó bien. La mujer es de la derecha. El torno se quedó. Ahora el negro culo se le inguye. Se le ha apagado. Y el torno se quedó para 10 puntos. Y el turno es terminado. Y gran, bueno. En el chamulín. Ahora que va arrapando. Están los barrosos que se le ha apagado. ¡Ay, padre! ¡Chao, papá! ¡Chao! ¡No! Le lo trao directamente en el mayo. Lo hay al cruzado. Al domingo es por mi abuelo. Se le ha apagado. Se quedó. Sabe vuelta. Sabe vuelta. Uno de la lucha se le da. Siendo dos papas medinas. Las mezclas a mi cuenta. Un papás y los bajos y no se le ha apagado. Se le ha apagado. ¡No! Se quedó apagado. ¡Venga! ¡Venga! ¡Cobre Luces! ¡Cortesía de los grandes, Cleo! ¡Quién se en la estrella les patrocina esta serie a Luces para todos ustedes! ¡Vamos! ¡Angélica Pérez! ¡Angélica Pérez! ¡Vamos a tratar de acabar con los región! Se ha cambiado un guiante el día de parto Y el toro Se cayó echado Zamata, Zamata, trae, trae, trae Claro, claro, claro Y el de los Mugari, número 202 Se ha bajado por la medina Con Luis y Silvio Saiz Bueno, señoras y señores Se voy a hacer los primeros ¿Ah? ¿Ah? ¡Juego en terreno! ¿Ah? El próximo año En el mes de diciembre Con adultos Con adultos ¿Ah? Bien, bien, bien ¡Juego! ¡Juego! Los primeros ¿Cómo andan? Después el finotéctrico Lo invito el piloto Vamos a llamar a Geryl Pérez ¡Majos! ¡Date todo el segundo! ¡Buenos! ¡Van por la medida! Después vienen los %4 ником El ativo del pueblo Los %4 El amigo del pueblo, las 105, la policía de seguridad para el amigo del pueblo, el DJ. El amigo del pueblo, las 105, la policía de seguridad para el pueblo, el DJ. El amigo del pueblo, las 105, la policía de seguridad para el pueblo, el DJ. El pueblo, las 105, la policía de seguridad para el pueblo, el DJ. El pueblo, las 105, la policía de seguridad para el pueblo, las 105, la policía de seguridad para el pueblo, el DJ. El pueblo, las 105, la policía de seguridad para el pueblo, el DJ. ¡Fuerza contra fuerza! ¡Hasta el final que volvió a los campos! ¡Sebrino Bellas y Vena! ¡Sebrino Bellas y Vena! ¡Mirin! ¡Mirin la fuerza! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahí está el toro! ¡Ahí está el toro! ¡Toro que se niega! ¡Layson Barrio! ¡Viene por la copa dobleada, 110! ¡Ahí está Layson Barrio! ¡Toro que le juega! ¡Se va por la cara izquierda! ¡Toro que se va! ¡Lo enrolló! ¡Lo cruzó! ¡Lo embarcó! ¡Ahí está Layson Barrio! ¡Señor Juan! ¡Vuelve la campana! ¡Se abre la puerta del vuelto! ¡Se fue! ¡Ahí va Ariel Batista! ¡No enrolló! ¡Se apartó! ¡Ahí está López! ¡Ven! 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 ¡A la punta! ¡Ven! ¡A la punta! ¡Ahí está el toro! ¡Toro! 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 ¡Toro que se va para el amigo Lloratillo! ¡Para el amigo del pueblo! ¡Lo enrolló! ¡Se apartó! ¡Lo embarcó! ¡Ahí está Lloro! ¡Ajá! ¡Se vayan preparando los hijos! ¡Ahí está el toro! ¡Toro que se va! ¡Ahí está! ¡Ahí está Lloratillo! ¡Ahí está Lloratillo! ¡Se apartó! ¡No enrolló! ¡Se apartó! ¡Rajá ¡No enrolló! ¡Ven! ¡No enrolló! ¡Ahí está Lloratillo! ¡Lo enfer remembers! ¡Rajá! ¡Ven! ¡Bien! 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 ¡ siellä! aquí están todos ahora están todos los que se va para que tengan amigos de Santa María tráyanos tráyanos la banda señor juez, tráyanos se encuentran todos ya lo jaló señor juez levante la bandera señor juez, bueno, listo el juez es esta ya dijo el benedicto venga el siguiente ahí está el toro ahí está el toro toro, 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 toro que se va por ahí ahí se sale por la parte derecha de la pista cerro yo, buen barco, cerro yo ay, después a vuelta y nos vienes a la campanita 16 en el club 16, 16 ahí está el toro ahí está el toro que se va buen barco, buen rollo buen barco señor juez señor juez, buen barco señor juez señor juez, buen barco, buen barco ahí está el toro toro para Jair Montenegro ahí está el toro, 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 toro se va para Jair Montenegro toma la pega, buen rollo se va para todos, hace tres pistas ahí está el toro tiene la pista libre ahí entonces está el toro José Nilo Samaniego ahí está, lo enrolló se apartó, ahí va el hombre va a centro de pista señor juez señor juez señor juez 16 de junio y es del padre ahí está el amigo José Campo ahí está el toro, 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 toro que se va para el amigo Jair González lo enrolló, se apartó pasa entre pistas señor juez 10 puntos 8 de colegas el festival de escuadrón se lo patrocinó se lo diga directamente de Sartén el peor de escuadrón vi 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 directamente es que me invito de la provincia de Santeña patrocinado por Jair 27 Hernández con el toro que me respondió con el senador que va poniendo y el toro se cayó para 10 puntos el turno terminado 26 de diciembre en Copa de Colegas bendecida ayú que había todos los que van buscando hasta la izquierda el transparente le hizo el Samuel Barrio el orgullo el pez ha sido pecado atraso de otro palante el campeón de la finca de alguna y el toro se cayó tu techo 20 puntos para él Wipongo Sere con el estar que no sale el tiempo que no le corre en el fondo musical nada más y nada menos Gensón Naciente y Romito Benicio ahora que van buscando hasta la izquierda el partido que va tomando ya se va haciendo el partido ay padre el turno terminado el toro se dio la campeona internacional de coreo Danny Sarnif ahora que está de un lado al otro solo 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 la campeona para los amerijuanes de coreo con el toro que es un cano a la derecha Al repuntó ¡Salió el pantó! Y es como hacer mi premio Ahora que un casete en la pista Rrrrrrr El pantó lo pescó Apresó dentro yo ¡Salió el pantó! ¡Se cayó! ¡Ay, ay, ay! Cuidado, cuidado con ese rebote ¡Salió el pantó! 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 ¡Ay, ay! ¡No lo vas a rezar, ni mujeres que le querían echar poñeño! ¡Locos, para el primo lugar, queman la bluia, vamos al Sergio Palo! ¡Que todos los sacaneros! ¡Buenos, y todo el cielo, un pozo para el campeón de la Copa, el guamante negro, se le aparto! ¡Po lo que vende sumamente peligrosa! Sí, sí, sí… la barriguita de mis sueños los pescados están dejando en el zampo ninguna de las manos perdiendo bien y si en el horario y entonces se quedó parado se quedó parado ayúdame Héctor Samantha Algao anda a estar con el perro barrazo que va a corresponder a los pescados Samantha Algao Samantha Algao ayúdame Samantha ayúdame 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 para México en Pocluto Santo disfrutando y ustedes también disfrutando y les dan directamente en el poderoso Mábalo lo cruzó, no lo muere para Campeña que va rompando el DPA, así se dio a Pantú, se cayó, no te cae 20 puntos para él, ahora el Chemilio, en el rayo lindo se dio a Pantú, se cayó, Pantillo para él y de 20 puntos para él, y Plin y Cureña lo da cuando sin él, hombre fue altamente peligrosísimo, la pesca de Gabés, directamente a la sala de Pantú con el Vizurín y el bolsillo lo cruzó, apretó el enano, se dio a Pantú, y esto lo se cayó, no te cae 20 puntos para él, Alejandro Dominguez, 1.44, Víctor Cárdova, 1.45, Pepín Dominguez, le van a hacer la asistencia, con estilo con elegancia, en el promesa, Celia Pantú, Pantú se cayó, estos canales, en su coloradito, Panacino, Pantú, Pantú, Pantú se cayó, 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 Pantú, 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 Pantú... ahí está, toro que se niega, toro que se va por la pared derecha, toro que se va al centro, toro que se va, se fue, se va, ahí está Víctor Córdoba, lo enrolló, se apartó, lo embarcó, señor Juan, vuelta campana, ahí está, Pepito Domínguez, ahí está el toro, 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 toro que se va a parar, amigo Víctor Ramírez, lo cruzó, lo embarcó, lo enrolló, se apartó, ay, señor Juan, y el punto, toro, toro, toro que se va a parar, amigo, Víctor Cardera, la gente de Yonabajo de Guarare, lo enrolló, se apartó, lo embarcó, señor Juan, vuelta campana, ahí está, lo enrolló, se apartó, lo ubicó, señor Juan, Ahí está el amigo Luis Vega, se abre la puerta del curso, Oro que se va, toro que se va, ahí está, lo enrolló, hace prepista, Luis Vega, ahí va, lo enrolló, se apartó, ahí, 20 puntos, De ahí para adelante, los demás son chachederas, toro, toro que se va a parar, ahí están los córdoba, se aparta, le tira, se acabe, se acabe, muéstame, ¡Toro! ¡Toro, carranca, 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 muchacho, embarcó el toro, lo cruzó, le tiró, ¡Toro, toro, 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 toro! ¡Toro! ¡Toro! ¡Toro que embarcó, que se le quitó, que se apartó! ¡Le tiró, señor Juan! ¡Toro! Porque los purgatorios que yo conozco en este ambiente, hoy en día crecido, yo le conozco hasta el apellido, nombre, ¿qué me pueden decir? ¡Toro que se va, se me despreluyó! ¡Toro! ¡Toro que se va rápidamente! Señoras y señores, Giglio indones! Me apartó, le tiró, aló, 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 aló... Vuelta de Campana El Sisi El R-Rash Alberto Rosero Toro Toro Se apartó Le tiró Lo llevó Señores Campana Vuelta de Campana 20 puntos 20 puntos Agustín Chalo Rodriguille El viejo este Eso Va Toro Toro Se apartó Le tiró Samuel Domínguez A 159 160 Yair Hernández Pinte Pilar Hernández 101 Ahí está Cacho A la manga Rápidamente Samuel Domínguez El hombre El vocal de la tabla Se quitó Se apartó Le tiró Lo llevó Este es el momento Toro 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 Que se va Para Chicharrón Rápidamente Chicharrón Que lo recoge El vocal de la tabla Se aparta Le tira No hay nada 262 Se vea venido El toro Ahí cacho La marca Toro Encerado Con la marca Número 2 Y apartó Y no corté Le tiró Y no corté Y le niega La campanilla Toro 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 Que le abre la puerta Toro Que arranca a correr Arranca a correr Toro Para Chicharrón Chicharrón Que embarca Chicharrón Viene la campanilla Se fue Vuelta de la campana 20 puntos Toro 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 Que Daniel Cortés Lo corrió Lo ubicó Lo enrolló Se va a apartar Le tiró Y se fue Señor juez Vuelta de la campana 20 puntos Toro Que se va a venir Vaya Está Agustín Chero Rodrígue Vuelta la muñeca Le tiró Se fue Campana Toro 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 Info Productions Lo más creativo Sin fallas Toro 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 que se va a venir Toro Que embarcó Wimber González Lo recoyó Lo recoyó Lo recoyó Lo llevó Señor juez Toro 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 Tejala Viene el toro Para la tejada Donald Vamos buscando El tapón De la manga Se va Se fue Viene el toro La madrina Saca el toro De esa esquina Se deja correr Ahí está Donaltejala Lo recoyó Siete apartó Y el toro Señor juez Gracias a mí Vuelta de campana Toro 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 Isma Gutiérrez Y señora Mi compadre Isma Gutiérrez Está más enamorado Con un perro Corotado Ahí está Un tinchero Lo recoyó Lo acamoló Se apartó Le tiró Lo llevó Se fue Campanilla Campanilla Señores Campanilla Agustín Chela Rodríguez Nicole De Alfonso Denisse Daño Y Edison Gallardo A colgar Toro Se fue Toro Lo recoyó Se le quita Viene la campanilla Va la vaina De nuevo Vuelta de campana 20 puntos Campanilla De allí La gente De Colón Toro Que se deja venir Ahí está El muchacho Viejo Córdoba Lo embarcó Lo acamoló Se va a matar Y ahí a Córdoba Le tiró Cuarto de campana 20 puntos Toro 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 Que cruzó Toro Que recoyó Toro Que se va apartando Que le va a ir girando Toro Que llegó Lo jaló Vuelta de campana 20 puntos Omar El camionero Omar Ahí está Papua Medina Recoge Toro A la distancia Se aparta Papua Medina Lo lleva Papua Medina Le tira Repita Papua Medina 20 puntos 20 puntos 20 puntos Toro Que se le va a venir Alejandro Alejandro Que lo recoyó Alejandro Que lo río Se aparte No es obrero Si a Pató Le tiró Se fue Vuelta de campana 20 puntos Presidencia Immanuel Gutiérrez En el tren De Marcelio Pantó Se cayó Tú tenés que 20 puntos Para él Vaya ingresando Mario Cruz Mario Cruz A Barcelona Se le apantó Se cayó Papua Medina Lo que está De modo 20 puntos Vaya ingresando Julio Abilé Gino 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 Baila Ahora Que le había cruzado Esto Aseguró Enrolló Le tiró El derechazo Se le apantó Y se lo ve a caer Le le va la campanilla Tú tenés que 20 puntos Para él Para En los primeros Mientras la pista Termina Cámara 29 Sale Esparto Se cayó Tú tenés que 20 puntos Para él Directamente Le sale Esparto En el pedazo San Bárbaro Luis 5 Se le apantó Luis 5 Se le apantó Sale Esparto Se cayó Ay Ay Donde Que va 20 puntos Para él Vaya ingresando El azul Campeón Lo pescó Ahora Tres oro Que va raspando Todo El oradito Que le ha llevado El centro Lo pitado Compañón Se le apantó Y el torno Se le dio Para 10 puntos Bien El torno Se le dio Para 10 puntos Oro Barroso Que le ha llevado El ramo Como una entera La campeona Internacional Lo pescó Y atrapalante Le hicieron Resistencia Se le apantó Y el torno Se quedó Parado Nacional Provincial Lo va a cruzar El hombre Directamente De San José Se le apantó Se cayó Patito Esparraire Lo que está De modo Y el torno Directamente No sale El torno El campeón Escolar Lo pescó Atrasó Con el rollo El campeón De la pantalada Que no falla Se le apantó Contestió Patito Parcial Y hoy Le dio La esencia El campeón Escolar En el pasario Extraordinario Vista Esconde Todo lo bueno Para que Patito Que va raspando Se le apantó Se le apantó Se le apantó Para 10 puntos El turno Terminado Para internet Está la buenísima Para Campanilla Balmino Y Chava En el pasario El campeón Y el torno El torno El torno Se le apantó Se le apantó Se le apantó Se le apantó 20 puntos Para ella 20 puntos Para ella 20 puntos Para ella Y buscarla Se le apantó El campeón Abuelo Para el campeón Ahora que va raspando El pescado Se le apantó El torno El torno Se le apantó Salírmelo Salírmelo El hombre Que era del nábulo El paciente Lo que no sabe Alza el bonito Paciente Todo lo que me raspando Ya está la que Dijeron a los compañeros Se le apantó Mi copiado Se le apantó Se le apantó Se le apantó ¿Tú te le apantó El segundo para él Va a ingresar El hombre Que viene Con 20 puntos Lo pescado La pato Se le apantó El primer anda Junior González Lo echando De allá pasó ¿No hay de verdad? Se le apantó Quierta Quierta Para México Para México Para México Para México Para México Para México El hombre Nío Solo 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 Imael Gutiérrez Planeo Hernán Chihuahua Barrio En el padrón San Juan de Banca León cruzó El campeón Del más cerdas Con el hombre El remolino Se le apantó ¿Tú te quedó Se creyó 20 puntos Para él Imael Gutiérrez El tren de amor Lo patrocinó Lo enrayó Se le apantó El campeón Del campeón Del colegio Y el toro Se cayó ¿Tú te quedó 20 puntos Para él? Poñoño Venga En la espada No se habla El mismo Sacaría Cruzó El hombre El mundial Del colegio 28 y 29 Se le apantó Se cayó Barrio 20 puntos Para él Barrio El pequeño Cándalo El importante El kickedón Y el toro Estorra Vamos a dar La espada La espada La espada La espada Se le apantó Se le apantó Se cayó Lo pescó Atrasó y salió Ay, no, se le va a tierra, Dios mío Se va En torno de semana María Jalcruja, desde la derecha Dona entrada En el extraordinario huracán salió Se cayó 20 puntos para él Pinto Cordova salió Ahí está el toro, toro, toro Ahí está el toro para el viento de Puebla Lo aparcó, lo enrolló La cuadrina, ahí está Se cayó Ahí está la campana, ahí se apunta La campana, ahí está Ahí está la milanda Ahí está el capito Caudí, lo último Lo reloj, lo perdón Se cayó Se cayó Ahí está la campana, ahí se apunta Ahí se apunta Después de Mario Viene por los besapollos Ahí está el toro Que se va a colocar aquí a la izquierda Ahí está Mario Jalcruja, ahí está Se va a la distancia Se va, se fue, se va, se fue ¿Señor Juan? 20 puntos Ahí está el amigo Luisín González Toro que se va a colocar aquí a él Lo enrolló Lo marcó Se apunta Luisín González 20 puntos Son 20 puntos para Luisín Entonces el toro Ahí está el toro, 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 toro No se va a parar el amigo Luisín González Que se va a abrir elasta Se apartó Lo embaljó Pócalo ¿Cuántasías dole asignadas? S 친구�os ¡Su комнаtes! ¡Vuelta al marco! Huele joder Ahí está el toro Coreño Ahí es la customs постоi Ahí está Sergio, se lo llevó a la distancia. Señor Juan, no hay nada. ¿Qué lejos sale? Torque, sale. Torque, vamos a la pared derecha. No embarcó, no embarcó, se embarcó. Cuidado, cuidado, aguanta, cuidado. Ey, 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 cuidado, suave, suave. Los paramédicos, los paramédicos, muchachos, tienen aire, tienen aire, suave, suave. Suave, suave, los paramédicos, suave, aguanta. Los paramédicos, Jorge, ándale, abre la puerta del corzo. Ahí está Toro, 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 lo cruzó, lo embarcó, se lo llevó a la distancia. Pagón y González, los agarró. Ahí está, bueno, bajo. Vuelve, Ropana, 20 puntos. Rulito, ahí está Toro, Toro que se va a la distancia. Toro, 20 más, para Latinoamérica Herrera. Vuelve, Ropana, 20 puntos. Ahí está Toro para Pombo de Medina. Toro que se va a la distancia. Lo recogió, lo embarcó, se embarcó, se embarcó. Señor Wend, vuelta, Ropana, 20 puntos. Vuelve, Ropana, 20 puntos. Ahí está Toro, 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 Toro que se va. Señor Wend, vuelta, Ropana, 20 puntos. Ahí se abre la puesta del corso. Ahí está Alberto Navarro, directamente desde la espigadilla de los saltos. Alberto Navarro lo recogió, lo embarcó, se apartó. Hoy nada, rayalo. Rayalo. Estamos en la número 82. Ahí está Jorge Luis González. Se lo llevó hasta el final. Lo embarcó, lo cruzó, lo enrolló. Ahí en el huevo. Eso pasable, lo llevó a la distancia. Lo enrolló, se apartó. Señor Wend, 10 puntos. Y el Toro, por la parte derecha. El Toro, lo enrolló, se apartó, lo embarcó. Ahí está Hermelio. Vamos con la mano, vamos con la mano. Muy buena, Ropana, 20 puntos. Ahí está el Toro, 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 Toro. El Toro, por la derecha, lo embarcó, lo cruzó, lo enrolló, se apartó. A la distancia, el de Medina, lo enroló. Señor Wend, vuelta campana. Cuando ahora se va para el Mercantillo, Albert Castillo, que lo recoge a la distancia, lo cruzó, lo enrolló. Señor Wend, vuelta campana. El Toro, para Pablo Emilio y Samañego, lo cruzó, lo embarcó, se enrolló, se apartó. Señor Wend, vuelta campana, 20 puntos. ¿Cómo anda? Y lo acordé. Ahí está el Toro. Se va la gente de Parcilla. Se marcó, nuestro yo. Señor Wend, 10 puntos. Toro, 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 Toro. Toro que arranca a correr. Se llama Nelson Barrio. Barrio que los recogió. Toro, 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 Toro. Toro que busca el tapón de la vaca. Toro que recoge. Toro que se amasa. Ay, atatay. No hay nada. Toro, 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 Toro. A ver si no se caigan en el camino. Lo embarcó. Le brincó. Se fue. Toro, Toro, Toro. Toro, Samañego. Cruzó a los Samañego. Lo recogió Samañego. Se guindó Samañego. Se aportó Samañego. Se descalló a la sombrera. Vuelto a la campana. Toro, Toro. Toro que pisa freno. Toro que le viene jugando a la pacheca. Toro encerrado. Arranca a correr, Toro. Buscando el tapón de la vaca. Le brincó. Se apartó. Señor West. Vuelto a la campana. Ahí está el muchacho. Lo embarcó. Lo cruzó. Lo enrolló. Se le guindó. Y apartó. Vuelto a la campana. Veinte puntos. Toro que se va para ir a Montenegro. Seguidnos. Señor West. Toro. Toro. Rirros. Colega. El Toro que se fue. El Toro que ha ido a Montenegro. Le pudo llevó. Campana. Vuelto a la campana. Veinte puntos. Se prepara. Pillo puerta. Y se ve ahí el Toro. Toro. Aguanta. 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 Toro que limpo. Toro que limpo. Toro. 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 Le va el Toro para el muchacho. Rápidamente. Lo embarca. Sentado para el mojado. Ahí está. Agandín Carrera. Señoras y señores. Es fue el Toro. Lo embarcó. Lo llevó. Campanilla. Campanilla señores. Treinta puntos. Ay ay ay. Campanilla. Capidor. Toro. 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 Barrio Nelson. Lo recoge. Seguida. Se aparta. Hasta mañana mami. Toro. 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 Le tiró. Toro. 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 toro que se llama para Ortega Ortega yo sé en vivo y a todo color señor suelta, suelta, suelta atatay papi atatay atatay toro, toro, toro toro, toro toro que Víctor Córdoba le pasa al coleador que se aparta que se guinda que la bala, que lo quema que lo quema toro, toro toro, toro ahí está el muchacho lo desmarcó, lo relló se va a apartar le tiró guárdate campana toro 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 dijo Cárdenas Cárdenas que lo manda a pasar Cárdenas que le va a tirar Riras no hay nada Solí Solí que recogió el toro muestra la muñeca media silla le tiró cuéntenle campana 20 puntos calmate no hable no hable que fulano su taro verga toro 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 anda toro se va lo desmarcó se apartó lindas toro aguanta 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 suave suave paramédico 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 Oyeyo 6 27 de enero toro ahí está Cárdenas lo embarcó se fue toro que le da cabida toro que se fue que lo embarcó ajá ajá señores toro 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 que se deja correr ahí lo lleva Dillo hijito y mene embarca le tira toro toro ahí está Cárdenas rápidamente pero embarca Cárdenas le tira de costado rayalo ahora le ha venido el toro encerado rápidamente y este muchacho lo embarcó le tiró ahora recuerda caso hay cacho en la manga señores y señores chicharrón que peco el toro ah no bueno 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 ahí está el chaparrón embarcando el toro lo deja correr un poquito la parta lo lleva cuesta de calmar a 20 puntos toro 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 señoras y señores lo peco se la partó y el 5 de mayo dio primero en la virgen del carmen santillano vitreos la victoria nuestra ríos toro toro que lo recogió lo embarcó lo picó se fue se va le tiró señor buen puede acampar toro toro a Bustín será todo aquí que regalan una camarilla lo recogió Bustín le tiró hasta taipa Toto Info Productions lo más creativo sin fallas señores después de muchos años vamos a ver una gran final de toro coliado Agustín se lo Rodríguez pidió la puerta se ve ahí el toro Agustín el hombre mero 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 100 perdones y lo Agustín los alores y lo mejor y el turín te vio continuado con reyes sabroso porque el salvo de los cuadros directamente en la sala del Pato lo ajustó atrasó en la príncipe se le apasó ¡CAMPIÓN! 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 ¡ALEGRAJÁN! ¡CAMPIÓN! 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 ¡Gracias! 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 ¿Tu quieres polaca o 블�arko preoccup? ¡Rrrr! ¡Rrrr! Oh my! Tu papi eres el más sensual Ayer me va a sensual Que cuando yo estoy con ella me siento original Ayer me va a sensual ¡Dámelo mami ! ¡Dámelo mami! Pues nosotras muchas gracias ¡Gracias! Dame lo mami ¡Dámello mami! mami, damelo mami, damelo famé... Walafe, que manera! Walafe, que manera! Muya por aquí, muya por allá Muya por aquí, muya por allá Y donde yo le voy? La otra con el guayor La tendencia de divisas de cualquier umato Yo aquí quiero de vos, la otra con el guayor La tendencia de divisas de cualquier umato Hasta la mano si tu tienes un bom gritarlo con el sitio que me subo, se agarró con el sitio que me subo ya lo que hago, lo que vas a decir, a que cada disparo con mi feca en marquín ¡Bromo, romo! se disparó primero, ¡Bromo! ¡Dobré para la izquierda! ¡Bromo, romo! ¡Bromo, romo, romo! ¡Bromo, 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 romo! El diánser Guerra se inspiró en esta linda, linda melodía que ha por título La barquita de mi sueño La barquita de mi sueño Si oiré a la barca de mis sueños y voy a navegar En ese mar lleno de sentimientos donde espero encontrar La razón que yo a mi suponciente es la orden de soñar Adelante esos sonidos bellos que me hacen suspirar Simplemente el efecto ha fugido para ver mi realidad Es más fácil de arreglar mis sueños que en mi despertar A pesar de todo mi esperanza siempre me ha de llevar El mismo sueño, el mismo encuentro en el mismo lugar En ese rinconcito Y me encuentro perdido al no poder rayar No encuentro su sonrisa en esa realidad Tanto que él ha soñado que no ha de imaginar Que conozco en mis sueños su forma de besar Y me encuentro perdido al no poder rayar No encuentro su sonrisa en esa realidad Tanto que él ha soñado que no ha de imaginar Que conozco en mis sueños su forma de besar Y me encuentro Davison Un libro quizás la quisiera llevar, para que el pico no hazca mi corazón Se ha sido mi motivo para soñar, y nos ha dado cuenta de mi ilusión Yo quiero lo que pueda para llegar, ese es un día que con ganado cerrar Y todas sus heridas para dar sanar, para que nuevamente crean el amor De mi marquita la he de llevar, a conocer lo mejor de quien Yo sé que no se arrepentirá, porque conmigo sería feliz Y mi marquita la he de llevar, a conocer lo mejor de mi Yo sé que no se arrepentirá, porque conmigo sería feliz De mi marquita la llamo yo 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 ¡Gracias! 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 Y me encuentro perdido al no poder bailar Me encuentro tu sonrisa en esa realidad Tanto que era soñador que era de imaginar Que conozco en mis sueños su forma de besar Y me encuentro perdido al no poder bailar Me encuentro perdido al no poder bailar Me encuentro perdido al no poder bailar Y me encuentro perdido al no poder bailar En mi marquita de llevar, a conocer lo mejor de mí Yo sé que no se arrepentirá, porque conmigo sería feliz En mi marquita de llevar, a conocer lo mejor de mí Yo sé que no se arrepentirá, porque conmigo sería feliz Yo sé que no se arrepentirá, porque conmigo sería feliz Yo sé que no se arrepentirá, porque conmigo sería feliz Yo sé que no se arrepentirá, porque conmigo sería feliz Yo sé que no se arrepentirá, porque conmigo sería feliz Yo sé que no se arrepentirá, porque conmigo sería feliz Yo sé que no se arrepentirá, porque conmigo sería feliz Yo sé que no se arrepentirá, porque conmigo sería feliz Yo sé que no se arrepentirá, porque conmigo sería feliz En mi marquita, en mi marquita, en mi marquita la llevo yo. En mi marquita. En mi marquita, en mi marquita la llevo yo. En mi marquita, en mi marquita la llevo yo. En mi marquita, en mi marquita la llevo yo. En mi marquita, en mi marquita la llevo yo. En mi marquita, en mi marquita la llevo yo. En mi marquita, en mi marquita, en mi marquita la llevo yo. En mi marquita, en mi marquita la llevo yo. En mi marquita, en mi marquita. En mi marquita, en mi marquita, en mi marquita la llevo yo. En mi marquita, en mi marquita, en mi marquita la llevo yo. En mi marquita, en mi marquita la llevo yo. En mi marquita, en mi marquita la llevo yo. En mi marquita, en mi marquita la llevo yo. Música 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 Gracias.